El personaje que se ve en este cuadro, reflejado en el espejo, soy yo, el pintor que está presentando en este momento 25 obras pictóricas y un gran dibujo tríptico en Sao Paulo. Después de 25 años de mi primera experiencia en esta gran ciudad, en el año 85 para mí, mi presencia aquí en Sao Paulo representó un gran logro y gran satisfacción para mi ego porque el público manifestó mucho interés por lo presentado y también la prensa. Por esa razón van a encontrar en esta exposición las personas que han tenido la oportunidad de visitar esa muestra en el año 85, dos cuadros que permitirán hacer la lectura en continuidad con las obras más recientes que están presentadas en esta muestra. En este cuadro quiero narrar la relación que tuvieron Picasso y Matisse, dos grandes maestros que marcaron el siglo con su obra. Presento a Picasso en ropa de baño bailando al son de una quena tocada por un indígena peruano bajo la mirada sorprendida y admirativa de Matisse. Picasso hace un gesto que figura dentro de la danza preincaica que está bailando, que es un huayno. En el huayno el personaje, el hombre, ofrece el brazo a la mujer escogida para sacarla a bailar, como Picasso nos ha hecho bailar a nosotros los artistas plásticos durante prácticamente el siglo XX. En el cuadro se ve además una persona que está ingresando por la puerta lateral izquierda, que puede ser el modelo de Matisse. Del otro lado se ve un espacio exterior, una playa, el mar y un perro. No hay que olvidar que los perros fueron traídos por los españoles y los primeros perros que trajeron eran mastines educados para la guerra, para someter a los indígenas. En la parte superior se puede ver fragmentos de las señoritas de Avignon, algunos fragmentos también de las meninas de Picasso y la lámpara de Guernica. Esa representación que hago en el fondo es para recordar al que está observando el cuadro que en la escena central principal de la parte de abajo es un momento grato de vida cotidiana y en la parte de atrás donde aparecen estas escenas de violencia y de modificación física de los personajes representa la violencia que vive el mundo mientras nosotros estamos viviendo momentos agradables. En esta obra imagino el taller de Goya, que lo ubico en Bordeaux, la última ciudad donde él vivió y donde él falleció para evitar la persecución que tenía en España en esos tiempos. En la parte central se puede apreciar la presencia del maestro conversando con una joven que podría ser la lechera que le sirvió de modelo en su último cuadro. También se puede apreciar que él está retocando un cuadro que se llamaba El Tiempo o Las Viejas. A los pies de Goya, en el lado izquierdo, sobre un cojín rojo, se pueden ver dos personajes sacados del cuadro de Velázquez, el bufón Niño de Vallecas y el enano Calabasillas. Los pongo ahí porque Goya fue un gran admirador de Velázquez y cuando era joven dibujó y grabó y pintó sobre estos dos personajes y otros personajes más realizados por Velázquez. Para jugar sobre las filiaciones, que es el contenido de este cuadro, podríamos llamar a Velázquez como el padre de Goya. Detrás de Goya se puede apreciar la presencia de un guitarrista pintado por Manet, el primer pintor francés que se interesó en la obra de estos dos grandes maestros. Detrás del guitarrista se puede percibir la señora Godibert, pintada por Manet, que en su juventud fue muy influenciado por Manet y que ese personaje corresponde a la primera manera de este gran maestro. Si seguimos visitando el taller de Manet, podemos ver que en el cuadro que está retocando, en la parte superior, aparecen informaciones de transferencia de periódicos y de grabados de Goya, donde se habla de todas las dificultades que está viviendo el mundo en el momento que estoy pintando, las dificultades en las guerras y las violencias. Por la ventana se aprecia la plaza principal frente a la alcaldía de Bordeaux, en donde se puede admirar la catedral de esta ciudad. Este cuadro trata de las filiaciones. El abuelo sería Velázquez, el padre sería Goya, el hijo sería Manet, el nieto sería Monet, y el que habla en este momento, o sea, yo, el que pintó el cuadro, sería el bisnieto. Porque si no fuese así, yo no hubiese pintado este cuadro. Deseo indicar que cuando se habla de un tríptico, el tríptico es la realidad de tres unidades que, reuniéndolas, dan mayor información. Cada cuadro tiene que ser resuelto individualmente. Ahora, si uno mira el tríptico reunido, puede darse cuenta que, izquierdo, estamos en la parte asoleada, estamos al exterior. En la parte central se ve también todos los personajes reunidos al exterior, pero en las espaldas de ellos ya se ve una construcción. Y en el último se puede apreciar que las personas se encuentran al interior de esta construcción. Hablando del cuadro central, ¿de qué se trata? Se trata de un interrogante que nos hacemos algunas veces, si lo que estamos viendo es la realidad o si es una visión de la realidad. Por eso el título es La realidad es así. En el lado izquierdo se puede apreciar la presencia de un niño que se cubre los ojos con la mano. Esto podría ser porque no quiere ver los dos mestizos de hombre con animal que van desplumados a sus pies o la vieja coqueta que podría representar a nuestros gobernantes al observador de definir y decidir qué es lo que ocurre ahí. Al centro del cuadro se ve Picasso sorriendo con García Márquez, probablemente una historia desopilante, bajo la mirada acusadora del cardenal Niño de Guevara, gran inquisidor pintado por el greco. Más atrás se puede ver un ahorcado que sale de un cuadro de Goya y los mismos personajes, pero con plumas y volando, que se dirigen hacia los árboles del fondo. Detrás del escritor colombiano se ven dos personajes populares que están también participando de la risa de los conversantes. Regresando al cuadro de la izquierda, se ve un grupo de niños, dos niños bailando alegremente al son de una quena tocada por un indígena y por un violinista ciego. Aquí hay una reunión interesante de instrumentos nativos y instrumentos foráneos que vienen de Europa y que no impiden que creen una música original como puede ser la música latinoamericana. Detrás podemos observar una señora española y unas aves que están volando con cabeza de hombre. Serán nuestras autoridades. En el cuadro de la derecha se puede ver un autorretrato del artista que está mirando hacia nosotros con una mirada interrogadora. Al lado derecho del cuadro se percibe el desnudo de Ingres dialogando con una madre indígena que parece salida del cuadro de Guernica modificado que se presenta en el fondo recordando el drama que ha vivido el Perú durante estos últimos años debido a las guerrillas. En el primer plano a la izquierda se ve una naturaleza muerta que podría ser el modelo del pintor a menos que sea el modelo la persona que está observando el cuadro. Con este cuadro he buscado a crear en el espectador una posibilidad de interrogante de la realidad que vivimos. No, 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 no No, no, no 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 la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! La escena ocurre en el puerto de Marsella Escogí este puerto porque Marsella es una ciudad francesa en la cual se han cruzado por vía marítima diferentes culturas, diferentes orígenes europeos africanos, americanos, asiáticos La ciudad de Marsella es una ciudad cosmopolita y me permite reflexionar con este cuadro sobre la situación de los emigrantes y en este caso de los emigrantes latinoamericanos y en particular de una peruana que se puede encontrar al lado izquierdo del cuadro Al lado derecho del cuadro se ve una señora, una señorita no se sabe muy bien si es joven o de llamadura que es sacada de un cuadro de Velázquez que se llama Las Hilanderas y que en el cuadro de Velázquez se ve con la mano levantada haciendo correr el hilo que con la mano derecha está enrollándolo en una madeja Este cuadro fabuloso de Velázquez donde el movimiento de todos los personajes da la impresión que van a seguirse moviendo una vez que lo hemos dejado de mirar lo utilizo en este caso para recordar a la gente de que todos los continentes son consecuencias de guerras y de ocupaciones y de migraciones y en particular cuando se puede hablar de los países de América en donde se ha producido antes de la llegada a los españoles productos que hoy día sirven en las cocinas internacionales como productos de la cocina tradicional como las papas, los tomates, los maíces, los aguacates, paltas que decimos en el Perú etcétera y también cuando se puede apreciar que las naranjas, limones, ajos vienen de Asia y en este cuadro se ven naranjas también el sincretismo que representa la naturaleza muerta o sea, la llegada de muchas culturas que se integran en la cultura europea y que se olvida esta señora que probablemente es una hija de español o una nieta de español que está cuidando sus frutos y legumbres haciendo un gesto de rechazo hacia la peruana ignorando o olvidando que muchos de los productos que tiene delante de ella son de origen sudamericano y en particular las papas que han servido para salvar de la hambruna Europa en los siglos XVII y XVIII todo esto que ha sido una realidad del intercambio pacífico de los continentes se vuelve un gesto de rechazo a esta señora que llega como refugiada peruana o como trabajante sin papeles en el Perú entonces en la escena se puede dar uno cuenta de que tanto los personajes que están sentados al medio, los marineros la miran con cierta osquedad el perrito que está al pie de la frutera está ladrando también a esta pobre señora la única persona que se ve serena y con una cierta sonrisa es una niña, un adolescente que está sentada detrás o más bien delante de la frutera donde nos sonríe, nos mira sonriente y que es probablemente un personaje originario de las islas francesas donde hay muchos mestizos de africano entonces con este cuadro quiero narrar lo que se vive hoy día cuando uno es de los países dichos subdesarrollados y que las puertas están cerradas en los países desarrollados olvidando muchos de ellos que ellos deben su progreso y su tranquilidad económica gracias a los productos que vienen de esos países ex-colonias con discapacidad económicas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!